Un, dos, tres, vamos Y tú ya no cuestionas a mi realidad Es tanto lo que me complazca Me puede dar la seguridad De conquistar otra chica que me quiera besar Yo soy un cazando para creer profesión Hay que pensar en la pasión Hasta que me convierta en un delirio cegador Yo deje en tus labios mi corazón Estoy llorando fuera de tus manos de la ciudad No es cierto No te preocupes, podemos ir a mi casa si quieres ¿Solo los dos? Claro, si no estás acostumbrada A ver lo que quieras No te preocupes, seré gentil Yo sé que tu peligra solo puedes ocultar Las sorpresas derritas, no me lo vas a negar Tu aroma me provoca, me sofoca y nos devora Y terminamos juntos hasta amanecer Porque no te preocupes, es todo lo que necesite Para tener tu locura hoy, mañana, después Yo soy un cazando para creer profesión Ay, que te sumejas en la pasión Hasta que me convierta en un delirio cegador Yo deje en tus labios mi corazón Rino Eh, hola Lenka No, esto sí ¿Acaso no soy lo suficiente bueno para ti o qué? Eh, no te preocupes Yo también te amo ¿Qué? ¿Cómo supiste que iba a decir eso? ¿Eh? ¿Entonces por qué lo haces? Esa es mi manera de dar amor Y tal vez nunca llegue a ser la mejor Pero si tú me quieres Deja que yo haga mi labor Vivirte mostrando Que ya soy un cazanova De profesión Haré que te sumejas en la pasión Hasta que me convierta en tu delirio cegador Yo deje en tus labios Mi corazón Deja que yo Que ya soy un cazanova Mi corazón De tu delirio cegador No, tú mejor No, tú mejor No, tú mejor Spice No, tú opo